Bienvenidos, orcos míos, un día más a mi canal y al nuevo capítulo de la España Nacional, ya sabéis, la españita de Franquito, del tío Paco, donde estamos pues ya en los prolongos ya, bueno, básicamente ya al final de la campaña, ¿no? Porque ya se ha ido rindiendo Estados Unidos, se ha ido rindiendo todos los enemigos, y ya solo queda de enemigo la Unión Soviética que está a punto de caramelo, y Mongolia, que la verdad, cuando caiga la Unión Soviética, caerá en Mongolia, ya que no es un país principal, ¿vale? Así que nosotros vamos a seguir poco a poco avanzando, en este caso con este port vamos a ir avanzando regiones, para básicamente que siga bajando puntos el señor de la URSS, es decir, Stalin, ¿vale? Que Stalin siga perdiendo la guerra poco a poco, y a ver si entramos rápidamente en la conferencia de paz, y a ver si con un poco de suerte me puedo quedar con el Caucus, aunque como está siendo reparto en las anteriores guerras, me parece a mí que poco territorio me voy a quedar, aunque no es el objetivo, ya que el objetivo simplemente era ganar la guerra, el resto es un poco secundario, ya que no vamos a continuar la partida, y no nos interesa el tema de los territorios, porque no vamos a acabar de construir, ni vamos a hacer un ejército súper grande para rebelarnos contra la Alemania nazi y conquistarlos, no. No es nuestro objetivo, nuestro objetivo simplemente era ganar la guerra, y eso es lo que está sucediendo. Veo que este también quiere ir hacia aquí. Yo creo que en principio deberíamos llegar nosotros antes, pero bueno, nunca se sabe. No, pues no hemos llegado antes, no pasa nada, no te esfuerces, vete aquí. Bueno, a ver si llegamos antes que este, ahora. Estamos a un paso de Stalingrado, ¿eh? ¿Crees que podríamos ir directos? Refinado el combustible, pues muy bien, seguimos por aquí, esto a 100. Bueno, y como siempre os recuerdo que podéis darle un buen like al vídeo, que os podéis suscribir, activar la campanita, para no perderos ningún vídeo, ni de esta serie, ni de las otras que vamos subiendo. Recuerdo que estamos volviendo a subir casi todos los días dos vídeos diarios, ¿vale? Excepto los días que hay vídeos solo para miembros, que eso también os lo comento los martes y los jueves de normal. Por ejemplo, ayer tuve un problema y no pude hacerlo, pero de normal, los martes y los jueves subimos dos vídeos también, pero hay dos que se suben en privado, ¿vale? Que son de las series exclusivas de miembros, que son series que a la larga vosotros vais a acabar viendo los capítulos, pero que si los queréis ver antes que nadie, por solo un eurito al mes, podéis haceros miembros del canal. Y con eso, aparte de ayudarme a mí a seguir creciendo y a seguir dedicándole más tiempo a YouTube, pues vosotros tenéis la ventaja de ver esos vídeos antes que nadie. Luego hay otros rangos de miembrosía, pero eso tampoco me quiero enrollar demasiado, eso en cada rango os pone las ventajas. Así que, si hacéis ese pequeño esfuerzo, os estaré eternamente agradecido. Y además tendréis también prioridad a la hora de dejar comentarios en cuanto a contestaciones, aunque evidentemente contesta todo el mundo, si veo que es de un miembro, le contestaré lo antes posible y no haré como hago con algunos comentarios, que últimamente lo que hago para organizarme, porque tengo menos tiempo, es coger dos veces o tres a la semana y contestar los comentarios de todo el mundo, ¿vale? Porque a veces hay comentarios en vídeos antiguos y demás que también hay que contestarlos. Cuando digo vídeos antiguos, a veces me he comentado a la gente en vídeos hace un año. Entonces, claro, me tengo que tomar un poco de tiempo para ello, aunque no tengo excesivos comentarios, pero sí que me gusta leerlos bien, contestar adecuadamente y no poner simplemente el corazoncito y venga, adiós. En plan, sí, sí, yo te estoy leyendo, no, no, te estoy leyendo de verdad. Estoy razonando mi respuesta y la estoy pensando. Bueno, al final aquí no ha podido ser porque entró y enseguida le derrotaron, pero bueno, no pasa nada. Estamos a un paso de Stalingrado. ¡Listo! Aquí va a costar, ahí no van a poder entrar. En cambio aquí, a lo mejor sí. ¡Listo! Vale, estamos dando un poquito de material bélico. Nos ha bajado la puntuación, ¿eh? Un 5% a un 4. Es que hasta la romanía legendaria tiene más puntuación, no entiendo por qué. Al fin y al cabo, quien conquistó el Cáucaso fui yo, pero bueno. Sin más, ¿sabéis? Como tampoco el reparto me da bastante igual, pues ya está. Pero sí que me gustaría que con el esfuerzo que he hecho, pues, que nos quedáramos el Cáucaso, ¿no? Al fin y al cabo, con ayuda sí, pero lo conquisté yo. ¡Atento! ¡Avance! ¡Listo, señor! ¡Firme! ¡Vamos a coger esas dos regiones, parece! A ver si con eso conseguimos un poquito más de... ¡Atento! ¡Avance! ¡Vamos a coger esas dos regiones, parece! ¡Vamos a coger esas dos regiones, parece! De avance, básicamente. Tengo aquí. Vale, por ahí parece que no, y por aquí veremos. Listo, señor. Vale, seguimos avanzando por ahí, en cuanto a investigación. Este está muy adentro, así que vamos a intentar sacarlo de ahí. Bueno, acá es que el constructor del 1940. Estamos en el 45, así que va con un poco de retraso eso. Tenemos que coger más puntos de victoria porque es que si no, parece que la acción soviética no se va a rendir en la vida. Sí que veo, puedo observar que tienen mucha falta de armamento en muchas divisiones. Lo que pasa es que enseguida refuerzan, eso sí que es verdad que ahí están bastante rápido siempre cuando... Parece que vas a avanzar en una provincia y enseguida la refuerzan. Vale, perfecto. Conquistada. Una nueva provincia para nosotros. Vale, esta parece que también la vamos a poder avanzar. Lo bueno es que podemos atacar con todo lo que hay en la provincia porque como están los alemanes y los italianos por ahí... No pasa nada si nos dejamos de estas provincias porque quedan defendidas de todas formas. Aprovechando la coyuntura para pasar también por aquí. Me pregunto, ¿puedo ir hasta el Stalingrado? Sí, señor. ¿Me dará tiempo a llegar a Stalingrado? Sería un buen punto para nosotros, ¿eh? Bueno, de momento no llega porque yo le he dicho que llegara y se ha quedado parado. Y otra vez que se me ha vuelto a quedar parado. A ver, ¿quieres hacer favor de avanzar? Sí, señor. Sí, señor. Uy, nos hemos quedado ya a un paso, ¿eh? Bueno... Y casi que vamos a refuerzo de luna. Porque no sé si llegarán los refuerzos. Vale, sí que ha llegado. Así que vamos otra vez aquí. Y nos hemos quedado a un pasito de coger a Stalingrado. Un buen avance, sin duda. Aún así, sigue sin subirnos el porcentaje de victoria. En nuestro caso, bueno, de aporte a la guerra, mejor dicho. Aquí también tengo yo falta de equipamiento, ¿eh? En varios sitios. Y a ver... Falta artillería, antitanques y tanques ligeros. Ok. Están atacando esta provincia para recuperarla, pero está claro que no lo van a poder hacer. Vamos a atacar aquí. Y con estas aquí. Hay demasiadas tropas ahí. No intentes avanzar. Instrucciones. Órdenes. Sí, señor. Vale, eso evidentemente lo vamos a poder defender bien porque van a seguir haciendo las tropas. Vale, ya han fortalecido un poquito más por ahí. Así que va a ser difícil avanzar. Vamos a intentarlo por aquí, en este caso. Que es un punto de victoria. Así que es importante. Venga, avanzamos. Otro punto de victoria para nosotros. Y seguimos sin que se nos suba el porcentaje de apoyar a la guerra. Lo miro. A ver, ya sé que digo que no me importa. Con todo lo que estoy consiguiendo hacer por aquí, pues me da rabia que no suba tanto. Pero bueno. Venga, ya cedemos otra provincia aquí. Vamos poco a poco haciéndoles retroceder por aquí. La ley soviética resiste, eh. Ese porcentaje que les queda... Lo tienen muy atado. Y eso que la capital está justo aquí. Listo, señor. Ayuda aquí a los alemanes. Atención. Venga, una bolsa por ahí. Vamos a ayudar por aquí también. Bien. Es que bajan o bajan, ¿no? Vale Pregunto por aquí No, es que molaría cerrar la bolsa Pero ya veo que no puede ser posible No me ha dado tiempo y me están dando Infantería Bueno, me están dando tropas Los japoneses ¡Están retrocediendo, señor! Qué pesados, ¿eh? ¡Atención! ¡Listo! ¡Firme! Vale, ahí están bien parapetrados Por lo que veo Aquí no tanto, ¿eh? ¡A por ellos! Cambiamos de objetivo, va Pues a este Una más Una más Vamos a echarnos de aquí Bueno, poco a poco vamos acercando a Stalingrado Pero ahí se ha quedado Le veo acercamiento La verdad es que a pesar de que están en una situación crítica La Unión Soviética sigue teniendo muchas tropas ¡Firme! ¡Epa! Infantería Y estos van a tener la suerte de quedarse en casa ¡Ayuda a estas salva que es! ¡Firme! ¡Firme! ¡Muchas francas sucedidas! Vale, vale lo que hay Que no hubiera ido a la guerra Que cualquier que tenga ¡Atención! ¡Atención! ¡Listo! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y entonces los italianos A los ataques suicidas Estos que hacen ¡ÓRDENES! ¡INSTRUCIONES! ¡Atención! ¡ÓRDENES! ¡Avante! Pregunta A ver si Podrían ir todos para allá Mira Un golpe de estado De la república Mexicana ¿Qué nos falta? Yo lo pondría En tanques aquí Sí Y decíamos Esto Ha habido aquí Un golpe de estado Pero bueno Yo creo que se hubiera Rápidamente aplastado Así que no me preocupa ¡Listo para avanzar! ¡Listo, señor! ¡Listo para avanzar! Venga Aquí estamos A un paso De Stalingrado A un pasito estamos De Stalingrado Sí, señor ¡Listo para avanzar! Venga Seguir presionando ¡ÓRDENES! ¡FIRME! Venga Stalingrado ha caído Y lo hemos ganado nosotros A pesar de que no lo marque aquí ¡Listo para avanzar! 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 Aquí queda mucho secreto pero totalmente aislado ya. A ver, hemos avanzado un buen cacho con la toma de Stalingrado pero aún así tiene tantos puntos de victoria que aguantan estoicamente. Vale, ya han eliminado Todo eso, perfecto. Vale, excavaciones. Esto vamos a bajar por aquí. Sí, señor. Sí, señor. Atento. Instrucciones. Listo para avanzar. Fabricas libres. Ok. Pues aquí. Bueno, ya es cuestión de tiempo de que caigan pero no hay manera. Hay un problema de suministros por todos lados, pero bueno. Avance. 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 Ya le queda poco a la de ensobiética. A ver si acaba ya. Atención. Me gustaría acabarlo en este capítulo, por eso estoy alargándolo. Si, señor. Si, señor. Si, señor. Listo para avanzar. Si, señor. Atención. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Muévense! Para ser solo tres visiones no veas como aguantan, ¿eh? ¡Venga, que se les acaba el aguante! Otra capital que cae gracias a nosotros Deberían rendirse ya ¡Firme! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Seguimos avanzando! A ver... Tiene una manía de hacer este tipo de cosas ¡Venga! 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 A ver, vamos a ver una cosa, un momento. Si me deja... Ahí está. Vale, me he podido quedar ese trozo del caucaso. Perfecto. Bueno, en Mongolia también me gustará quedármelo. Al menos esa parte. Oye, pues mira, al final me he quedado bastante trozo por aquí. Por aquí me he quedado lo del caucaso que tenía en petróleo por aquí. La línea soviética sigue apareciendo. Ahora ya no, ¿vale? El tercer range evidentemente es enorme. Y nosotros aquí nos hemos quedado unas reservas de petróleo bien ricas. Que son las de Azerbaiyán. Y bueno, con esto acaba la campaña. Hacía mucho tiempo que no acababa una campaña de Hearth of Iron. Así que... Esta ya acabó por fin. ¿Vale? Hemos conquistado la Unión Soviética. Bueno, nos van a la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Y nos hemos quedado con territorios bien buenos, la verdad. Me ha gustado más quedarnos con más territorios. Pero tenemos territorios en África. Tenemos territorios en Asia. Sobre todo importante eso. También tenemos Mongolia que también tiene aquí recursos. Nos hemos quedado con esto que, como podéis ver, también hay bastantes recursos. Así que son territorios importantes. Y bueno, como asignatura pendiente de esta campaña ha sido desembarcar en América. Que no tenemos ningún territorio en América. Pero bueno, hemos ido cogiendo otras cositas. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho la serie. Que le deis, como no, un buen like. Os invito a suscribiros y activar la campanita. Y a que dejéis en comentarios lo que os ha parecido esta serie. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Qué hubierais hecho vosotros? ¿Cómo lo hubierais mejorado? Todo eso os lo leeré ya. Porque es el final de capítulo y de serie. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.